Una sala marcada por un sonido, el reiterante tic de las teclas, el movimiento de los dedos a lo largo del teclado, letras y palabras en una pantalla que dan vida a las historias del día a día. Concentración y detalle es el trabajo de la sala de redacción del diario Concepción, que cumple 16 años. Un 20 de mayo del 2008 se publicaba su primera edición, que daría paso luego a la consolidación como uno de los medios más importantes de la zona sur. Noticias nacionales con mirada regional. Generalmente hacemos estos aterrizajes de la información tratando de explicar a la ciudadanía local cómo le afecta a las decisiones que a nivel nacional toman tanto las autoridades políticas como también las decisiones en el ámbito económico. Hitos a lo largo de su historia, varios, como la cobertura posterior al terremoto del 2010, un momento crítico para la ciudad donde el diario marcó la diferencia. Como diario Concepción, por ejemplo, vivimos todo el terremoto del 2010 y la cobertura posterior del terremoto. Por el reporteo del terremoto donde entregábamos los diarios gratis en la calle a la gente y eso también demuestra el compromiso que tenemos con la comunidad. Instancia de celebración y de análisis del recorrido, con miras hacia el futuro. Bueno, estamos cumpliendo como diario Concepción 16 años y este espacio es para evaluar, para pensar, para agradecer, valorar todo lo que se ha hecho en estos 16 años, el trabajo periodístico y el trabajo administrativo. Sí, bueno, siempre es importante cumplir años, significa que los medios se van consolidando, que logran pasar la barrera del tiempo, que es nada fácil en el negocio de las comunicaciones en general y el esfuerzo que hace la universidad por mantener medios de comunicación que permitan desde lo local poder acercar contenido, informaciones de calidad. Un punto importante, la unión de los medios UDEC. Sí, venimos trabajando ya hace un buen tiempo en fusionar los medios. Los medios UDEC son medios importantes para la corporación de la universidad y la verdad es que nosotros queremos contribuir en ese desarrollo, en ese quehacer de la universidad hacia la comunidad. 16 años de historia de uno de los medios más importantes de la región, que ha dado un paso hacia el nuevo periodismo, de plataformas, compromiso con las personas para entregar información de calidad, desde Concepción y en todos los sentidos, ante todo, un medio pluralista.